Música Como a las 4 sale una guagua hacia la victoria con homosexuales, con ladrones, con un montón de delincuentes y yo voy ahí, ahí si yo tuve una gran preocupación Música Una gran preocupación, cuando llego a la victoria y ahí a una solitaria A una solitaria A mi nunca me pusieron la mano, nunca me interrogaron, nunca nada Entonces que buscaban Buscando tal vez que yo dijera algo, pero yo no podía decir nada porque nada sabía Si tuve tortura psicológica, ¿en qué sentido? Bueno, yo oía hombres a la una de la madrugada llorando Ay no me mate, que mi mujer esté embarazada, que tengo hijos, que tengo que se yo que Ay no me de, que se yo que Atención juventud, lo que esta gente y mucha gente logró para nosotros poder tener la libertad de ahora Cómo se vivía en este país en medio de una dictadura sangrienta Eso tiene que ser terrible Oír todos esos gritos, ¿no? Sí, pero alguna, dos de la madrugada Que todos esos gritos Todavía se escuchan Se escuchan El caso es que el día 15 de diciembre me sacan de la cárcel ahí y me llevan a la fortaleza Osama Iba un camión catarey, metían los presos ahí rumbo allá a chapear A chapear Pero a mí me salieron dos forúnculos, en cada nalga uno Y con una fiebre terrible, producto de la cárcel de la Victoria El caso es que el comandante o el jefe, no conocía los rangos, lo que tenían, el ramo y cosas de esas Como me vio así, nunca me puso a trabajar Y siempre me puso a comer comida de la de él, de la que llevaban a él No sé por qué, yo digo, y siempre lo he dicho Que me protegió Dios Amén Dios primero, porque nunca tuve miedo como se pudiera tener Cuando estaba ahí acostado en el piso Siempre creía que había algo o alguien conmigo al lado O sea, cosas que uno piensa Pero eso uno piensa de todo De la fortaleza Osama me sueltan Me sueltan en tal forma que cuando llego de mi tía a la calle Ravelo Se puso loca Ellos no sabían dónde yo estaba Ni mi padre sabía, ni mi tía sabía dónde yo estaba El caso es que cogió conmigo para la clínica San Francisco del Dr. Saiter Y nada, ahí pasé la Navidad del 59 al 60 Y me soltaron el 19 de enero del 60 Nada, me dieron el bulto con mi ropa Y yo me fui para mi casa O sea, lo cuento eso Por primera vez lo cuento Porque no tenía testigo Ya tengo uno en San Cristóbal No, y como el caso de Manolo también Yo lo cuento porque tenemos gente Viva, en el caso de Manolo está La viuda, la viuda de Pocho Espinosa Que vive en el residencial Pero hay otro caso que yo participé O iba a participar Peña Gómez, Carlos Baitizol Pichirilo, el comandante Pichirilo César Roque Amigo de mi familia, los Pichirilos Pero qué habló usted con Peña Gómez Ese 24 de abril cuando tomaron la emisora No, no, yo no hablé con Peña Gómez No habló No, no, no El mismo 24 Cogen preso Peña Gómez Constitución es la consigna Siempre apegado a la Constitución Retorno del gobierno constitucional Del profesor Juan Paz Constitución Constitución A José Antonio Núñez Fernández A Jaime López Braches Jaime López Braches Primo, hermano de mi padre Ok, cogieron 5 o 6 locutores Preso Y se lo llevan Lo llevan a la cárcel Y de ahí Amanecieron preso Lo llevan al día siguiente Donde Belisario Peguero Que había sido jefe de la policía Belisario Peguero El caso es que yo Ingreso a la revolución Eso es lo que quiero contar más Y hacer más énfasis El día 25 de abril A las 5 de la tarde Entre 2 y 3 de la tarde Nosotros fuimos a transportación Que nos dieran armas Nos dieron unos fusiles más altos que yo Nunca los usé Nunca los usé El caso es que Esa noche Comenzó para nosotros la revolución Duramos ahí 4 o 5 días Hasta cuando nos quitaron La torre de la María Montez Quedamos sin energía eléctrica Que no había transmisión Y logramos Logramos Gracias a Pedrito Torres Y a otra persona ahí Instalar una emisorita clandestina En el sanitario de San Martín 41 Al lado de la casa de Petán Al lado de la casa de Petán Un cable que nos pasaron para la energía Entonces ahí estuvimos Hasta el día 29 Que fue cuando bajamos entonces A Ciudad Nueva Directamente al Copelo Yo fui ¿Tendrás que ver algo con la película Que hizo José María Cabral Que tiene que ver cuando los gringos invadieron Sí, sí, sí Claro Del Hotel Copelia Tiene que ver Tiene que ver Porque se ha escrito mucho sobre el Copelo Camaño seguramente el día 3 Pero ya tenía la emisora tomada El gobierno constitucionalista El caso es que comenzamos Habían 2 o 3 locutores Primero que nosotros Pero ya empezaron locutores a ingresar Me pasé 4 meses 4 meses Y 7 días En el Copelo Con 2 turnos en la noche 2 turnos Uno de 10 a 12 de la noche Y otro de 6 a 8 de la mañana Yo tenía que poner en la mañana El himno nacional El himno de la revolución Y aquello de un día más dominicano Para que el pueblo se mantuviera Es decir, hasta el día 3 3 de septiembre Que fue el día que renunció Camaño Y... ¿De qué año estamos hablando? Bueno, el golpe de estado fue en el 63 63 La revolución en el 65 Bueno, justamente Cuando llega Boch al país De su segundo exilio El 25 de septiembre Día en que él fue derrocado Por primera vez Se celebra una extraordinaria manifestación En el obelisco hembra Ahí Del malecón Del malecón Y ahí yo fui como locutor Yo tuve la honra De aparecer en una foto Con Camaño Y Juan Boch Arengando al público Luis Acosta Tejeda y yo Lo que hicimos De maestro de ceremonia Ahí Boch estaba supuesto Estar allí a las 10 Llegó a las 11 menos cuarto Y alguien dijo Que era porque Él sentía celo con Camaño No es verdad No es verdad El abrazo efusivo Que se dieron Esos dos hombres Para mí Era la patria Ese era un mito Que siempre ha existido De que Boch Sentía cierto celo No, pero no No, no El heroismo Fue otra cosa Que detuvo Que Boch llegara temprano Porque los líderes de izquierda Con todo su derecho Porque duraron cuatro meses luchando Llenaron Delante del podio Ahí De banderas rojas De banderas verdes De todo Y cuando Boch llega Lo único que dicen Boch seguro A los Yankees Dale duro Boch seguro A los Yankees Dale duro Y Juan Boch Lo llamó Y tuvieron ellos La delicadeza Los partidos de izquierda De bajar la bandera Otro mito que se maneja Y que siempre manejé Yo desde muy pequeñito Es que un sector Decía como que Boch No fue lo suficientemente valiente En momentos determinados ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Yo creo que en el caso de Boch Lo que Tal vez fue muy inteligente No, no, no Yo siempre lo he dicho Públicamente y privadamente Si Boch hace lo que hizo Antonio Guzmán Cuando se juramenta Que sale De los generales De los generales A Boch no lo derroca Claro Él con tal de defender La democracia y libertad Él no tomó represalia Contra nadie Pero eran generales De la tiranía Claro La mayoría formados En la tiranía Evidentemente Pero claro Era el mismo ejército De Trujillo Por supuesto Por eso yo digo Que fue un error de Juan Boch No destituir A la cúpula militar De la época Boch pudo bien Haber destutanado Como se dice A la jerarquía militar Fue débil Juan Boch Yo creo que sí O pensó Que él podía llevar Impregnar En el cerebro De los militares De la época Que se podía vivir En democracia Él quería cambiar el sistema Y los sistemas No se cambian radicalmente Claro Cuando él dijo Borrón y cuenta nueva O sea Ya él estaba diciendo Con eso Que él no iba a perseguir A los que De una manera u otra Hicieron daño al país Todas esas cosas Todas esas cosas Pasaron Y por eso Mucha gente se queja Dice que Que no fue un hombre Enérgico en eso No, donde también fue Enérgico Fue con la corrupción Enérgico Esos siete meses Que gobernó Esos siete meses Que él duró gobernando Creo que un amigo de él Que lo tenía en un cargo Le pidió a alguien Que tenía Creo que una fábrica de tenis Le pidió algo Y lo mandó preso Sí Lo mandó preso O sea Y gente cercana a él Que pensaron Que se iban a Hacer negocios También en los de Los mantuvo a raya Lo mantuvo a raya De su mismo entorno Claro Su mismo anillo Claro, claro Le mandó la señal De que esto lo vamos a hacer O sea Claro, claro Y yo puedo Yo puedo hablar Puedo hablar con autoridad Me encanta eso Deberían hacerlo muchos funcionarios Hoy día Porque mi pase de prensa Palacio Fue el número siete Vos me compró Prácticamente Cuando él Se reunió con los jóvenes En la calle Y nos habló de la democracia Lo que era democracia Lo que era democracia Quiero aprovechar Estos minutos finales El pueblo cuestiona Logró entrevistar Es que usted ha vivido Usted es una historia viva Todos pasaron por el pueblo cuestiona Es lo primero ¿Conoció a Balaguer? Claro Y lo entrevisté también ¿Y en esos doce años Cómo lo veía Balaguer? Esto es una ayuda Por si Puede servir para algo Yo cojo el sobre Y lo pongo en el escritorio Y cuando me dan un cue Le digo Parece que usted es equivocoso El programa Este programa no se vende Se regala ¡Gracias!